No le tengas miedo, rompe la rutina, hoy es un buen día y lo tienes que aprovechar Rompe la baraja, pon tu vida en marcha, llama a tus amigos, ellos si te comprenderán Cambia de las vidas, cambia de las vidas a tu vida, cambia de las vidas, cambia de las vidas al amor Cambia de las vidas, cambia de las vidas así y descubrirás que el mundo es mucho mejor Llama a tu chica, toma tu guitarra, sube en tu moto y olvida ya lo demás Rompe la baraja, pon tu vida en marcha, llama a tus amigos, ellos si te comprenderán Cambia de las vidas, cambia de las vidas a tu vida, cambia de las vidas, cambia de las vidas al amor Cambia de las vidas, cambia de las vidas a tu llave y descubrirás que el mundo es mucho mejor Cambia de las vidas, cambia de las vidas, cambia de las vidas a tu vida Cambia de las vidas así y descubrirás que el mundo es mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!